Dios le bendiga a todos ustedes estamos aquí miren este es uno de los alimentos que me estuvieron obsequiando hoy vamos a alimentar nuestros peces este es el alimento de bolita que también vamos a alimentar nuestros peces en el día de hoy vamos a proceder a echarle lo que es alimento a nuestros vetas ya ustedes pueden ver un alimento granulado bolita muy pequeña y vamos a echarle aunque sea aproximadamente 4 o 5 bolitas a cada veta que es lo que nosotros siempre echamos estos son unos betas que tenemos ya preparándolo para la reproducción vamos a poner parte de ellos a reproducir en otro vídeo le vamos a estar mostrando lo que es parte de la reproducción de estos betas pero hoy decidimos darle una alimentación vamos a seguir echándola esto de aquí y también vamos a alimentar los que están un poquito más arriba así que le damos un saludo a cada uno de nuestros amigos y seguidores de nuestro canal youtube en esta preciosa hora ya ustedes pueden observar estos son los betas son jóvenes con betas betas que tienen aproximadamente dos meses y medio ya para tres meses y vamos a ponerlo a sacar muy pronto de este tamaño me gusta ponerlo a sacar este es alimento de bolita bueno este es el alimento que nuestro hermano germán nos regaló y nosotros lo que hicimos fue molerlo así en polvo vamos a echarle un ching a estos peces y este alimento tiene muchas proteínas que es una de las cosas más importantes vamos a echarle a esto de aquí también bueno aquí estamos aquí queremos hacer también este vídeo acerca de la esto que tengo en las manos esta es la daphnia esto es un alimento vivo único ya usted ve cómo están concentradas la mayoría en el fondo esta parte rojiza que ustedes alcanzan a ver ahí esto es la daphnia esto es el alimento inicial para los peces es uno de los alimentos más importante que ha podido existir lo que es la daphnia y la altemia salina pero esto es importante e imprescindible así que ya ustedes pueden ver tiene un contenido muy alto en proteína tiene un 50% de proteína para nuestros peces también quiero mostrarles este otro alimento este alimento de bolita también tiene su proteína tiene su complemento tiene un 32% de proteína ya ustedes pueden ver el que le estábamos echando a nuestros vetas es un alimento también con mucha importancia que no tenga un contenido muy alto de proteína es importante también para nuestros peces es un alimento granulado alimento seco ya ustedes pueden observar es chino no se asulte porque uno diga que es chino ya que todo el mundo le tiene miedo a lo que viene de china por esta pandemia esta cosa que está pasando pero eso no tiene nada que ver con eso pero eso no tiene nada que ver con eso mire el nombre amazon amazon pero es chino totalmente mire la letra china pero es muy bueno muy bueno para nuestros peces ustedes lo pueden probar para sus peces y ustedes dan los buenos resultados que este alimento le dará para cada uno de sus peces así que tenemos este y tenemos dos tipos de alimentación diferentes tiene que haber un balance en la alimentación siempre de nuestros peces tenemos este estos dos alimentos mi hermano Germán Corniel nos los obsequió así que le damos gracias a Dios que él nos vive regalando y no sabemos cómo pagarle esos buenos deseos que él tiene con nosotros así que tenemos este este es un alimento en polvo para nuestra cría inicial o sea cría recién nacido alimento inicial no lo hemos destapado todavía y tiene aproximadamente un 54% de proteína o sea que tiene ya ustedes pueden ver golden muy bueno y me gusta porque tiene un contenido muy alto mire americano y los americanos siempre tienen su control de calidad así que ya ustedes pueden ver y tenemos este que es para después de tres semanas de nacido también tiene un 54% de proteína también de la misma marca ya ustedes pueden observar ellos amigos estos dos tipos de alimentos estos dos tipos de alimentos son muy importantes ya ustedes pueden ver 54% de proteína también americano vence en el 2021 así que ya ustedes pueden ver este es inicial y este para después de tres semanas ya ustedes pueden ver y otra así que miren ya ustedes pueden ver tenemos estos cuatro tipos de alimentos alimento vivo alimento granulado seco y alimento en polvo también tenemos como este y este también ya ustedes pueden ver así que nosotros le damos gracias a dios así que nosotros le damos gracias a dios esto sé que yo que mi hermano germán siempre me tiene presente y dios es el que paga y paga bien y yo sé que lo hace de buen corazón así que mi saludo para mi hermano germán corniel y nosotros siempre mantenemos una comunicación así que le damos gracias a dios por este corto video que quise mostrarle en el día de hoy acerca de estos cuatro tipos de alimentos ya ustedes pueden ver lo tenemos aquí en la parte de adelante y esperando que este video le haya gustado tenemos la dania que es muy importante tenemos este que también es importante muy importante y muy nutritivo para nuestros peces y tenemos este también que es de suma importancia y tenemos este o sea que hay cuatro tipos de alimentos que tenemos que usar para nuestros peces tiene que haber siempre un balance o sea que usted no solamente le va a echar dania así que dios le bendiga dios le guarde y hasta otro nuevo video